Magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos y hoy vamos a hablar sobre las pruebas científicas que demuestran que los duendes existen y claro también otras dimensiones. Esto se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre de este 2022 en precisamente donde se ubica el colisionador de partículas en Merlin, Suiza y bueno se puso a colisionar partículas en el detector a una velocidad superior a la de la luz lo que provocó que se abriera un portal a otra dimensión, cabe resaltar que se hizo con un 100% de energía, se abre un portal a otra dimensión y entonces ahí se puede observar a una civilización o una ciudad grande con casas pequeñas donde habitaban seres de aproximadamente 20 centímetros de estatura. Según las declaraciones del científico estos seres se dieron cuenta de que los estaban observando, de hecho estos duendes, estos gnomos también observaron a los científicos y entonces es ahí donde deciden entablar una conversación con ellos mediante una especie de señales telepáticas las cuales estaban llegando a la computadora de los científicos, o sea eran mensajes de voz a los cuales estaban llegando a las computadoras de los científicos, lo cual decía que ellos eran seres de paz y que eran seres generosos, que en su mundo había muchísima riqueza, había muchísimo dinero y que querían ayudar a la humanidad porque en los próximos 12 años venía un supuesto hoyo negro que iba a dervorar la tierra y que por eso ellos querían que los científicos abrieran un portal, abrieran el portal dimensional a un mil por ciento de energía para poder estabilizar bien el portal y que toda la raza humana pudieran cruzar hacia esa dimensión ya que si se usaba una energía menor a esta, el portal no podía estabilizarse, se iba a cerrar y la raza humana no iba a poder cruzar, entonces según esta información mandada por los duendes es importante que nosotros estemos cruzando a su dimensión en donde ellos también dijeron que ellos nos iban a recibir con mucho gusto y nos iban a ayudar. Esto fue grabado en vídeo y en fotos, pero resulta que 30 minutos después llegó un agente del gobierno vestido con lentes oscuros, traje, corbata y bueno, les confiscó el material grabado en vídeo imágenes a los científicos, amenazó al nombre llamado, al científico llamado Peter Hicks que fue el que ha estado llevando esta investigación a cabo y que por cierto fue el que realizó o inventó la máquina del CERN, ¿no? Entonces este hombre que posiblemente sea un integrante de los hombres de negro, integrantes que también están relacionados con el fenómeno ovni extraterrestre, les dijo que no tenían autorización para poner la máquina a una energía superior a la del 100%, ya que esto podría provocar catástrofes mundiales y hasta la desintegración de nuestro mundo, es decir, que nuestro mundo se podría volver cenizas, se podría desintegrar. Pero a mí me parece que todo esto es un invento de ellos, de que si supuestamente se usa más del 100% de energía se podría desintegrar la tierra, es un invento de ellos para que no tengamos contacto con los duendes y la raza humana no pueda pasar a ese universo paralelo, ya que este hoyo negro va a destruir todo nuestro sistema solar. Y una de las preguntas más interesantes de todo esto, ¿a dónde se fueron esas fotos e imágenes? Muchos dicen que podrían estar en las instalaciones del Vaticano, otros dicen que podrían estar en el Área 51, en fin, no se sabe, no se desconoce, pero sí esto pasó el pasado 7 de septiembre y otra cosa muy importante de mencionar es que supuestamente... ... ... ...